¡Tenemos que ganar! Sí, hay que darle Me quise aventar, me quise aventar el escorpión, pero pues no salió Y apenas iba yo ¡Hazte pedagra! ¡Eres tú! Yo pensé que era el contrario No cabe duda que son unos imbéciles ¿A dónde? ¡Vámonos! ¿A dónde cabrón? ¡Pégale, pégale, pégale al huevo! ¡Al huevo! ¡Ya está! ¡Ya era hora cabrones! ¡Ya era hora! ¡Balón de oro! ¡Balón de oro chicos! ¡Míralo! ¡Salí volando! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú wey? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Mía! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Para que vayan y digan los suscriptores! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me va! ¡Nitte! ¡A huevo! ¡O huevo! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi me quedaron en el quinto cabrón! ¡Ahjajaja! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Ese! ¡Ahí cagón! ¡Me bloqueó! ¡Me bloqueó! ¡Me bloqueó mi hermanito! ¡Aaah! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vas, güey? ¿Qué estamos haciendo? A eso se le llama estrategia Por dios Nos hace falta coordinación de equipo El super pase Ya sabes, acá sacando los 12 trucos ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Chulada! ¡Qué pasó, no vi! ¡Pum! ¡Buena, buena, buena! Ahora viene para acá, ahora sí voy yo ¡No! ¡Ah, buena! ¡Buena, Víctor! ¡Buena, buena, buena! ¡Déjamela, ahí voy yo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Mira! ¡Ah, güey! ¡Se me fue! ¡Eres mío! ¡Se me fue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Desviaron! Tranqui, 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 tranqui ¡Ah, güey! ¡Tú puedes, 12! ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Ahí va, ahí va! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Es el mío! ¡Golazo! ¡De cabecita, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé si vi malo! ¡Te di un empujoncito! ¡No sé! ¡Ah, no! ¡De escorpión, perro! ¡De escorpión! ¡Este partido es patrocinado por Dosek Studios Latinoamérica! ¡¿Eh?! ¡¿Eh?! ¡Este A! ¡S-A de S-B! ¡Monteloco Producciones es el! ¡Este G, A de Cazulín! ¡Saludos al Rafendi! ¡Pura Cazulín está viendo esto! ¡Que no creo! ¡Pero bueno! ¡Saludos! ¡Ah, vea! ¡Ah, está bien dormido ese! ¡Ay, joder! ¡Joder! ¡Ya está! ¡Ojo ahí! ¡Ay, güey! ¡Se me fue! Buena ¡Ay, cabrón! ¿Pero qué me está viendo? Bueno, me parece que este chico sea muy listo Ya, ya, ya No, me lo volvieron a rebotar A chingar a su madre ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! ¡Ay, cabrón! Necesitamos trabajar en la defensa ¡Ay, güey! Están campeando ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No, no se fue! ¡Aja! ¡La defensa, ¿dónde está? ¡Aquí, perro! ¡Ahí está! ¡Qué pinche defensa! ¡Pone darte cerca, güey! ¡Curru, punding my hair! ¡Sacan, no manches! ¡Dile adiós a la defensa! ¡Puta madre! ¡Va a rebotar, va a rebotar! ¡Ah, chingar! ¡Porque activa! ¡Ay, madre, madre, mero! ¡Ah, te pasaste! ¡Qué golazo, perro! ¡Qué golazo! ¡Ya sí estuvo buena! ¡Chulada! ¡Y de nada más! ¡Con las petacas! ¡Exactamente! ¡Con las nylon, cabrones! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ah, jaja! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Ay, no! ¡Ahí está, ahí está! ¡Para adelante! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Lo se mantuvo adelante! ¡Puquit, puquit, puquit! ¡Oh! ¡Eh, qué onda! ¡Ah, qué onda! ¡No me empujes! ¡Víctor, víctor, 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 víctor! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oh, cabullo! ¡Ay! ¡Casi! ¡Esa es mía! ¡Ah! 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 ¡Va, va, 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 va! ¡Ah, hombre, qué pasó! ¡Vamos, víctor, carajo! ¡Ah! ¡No te atravesaste, no, hombre! Estamos jugando con un boy de manzana y un boy de guayaba, si no se han dado cuenta. ¡Ah, chingado! ¡No sacaste eso! ¡Ah, se llaman! ¡Ah, chingado! ¡No me he dado cuenta, locos! ¡No te las he dado cuenta! ¡No me he dado cuenta! Yo tampoco hasta que anotaron el gol. En el siempre sucio. Así que... O jugamos o mostramos O mostramos el privado De nuestro querido amigo 12 Calle si tome mi dinero Ya quisiera tener un privado Agua de chica gamer Exactamente Agua de cola gamer Diablo señorita Ah la congelaron Oh buenarda Oh buenarda Oh buenarda El huevo wey Sabia que podia usar ese Sabia que ese gancho me iba a ayudar Sabia que ese gancho me iba a ayudar Al huevo Va 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 Ah gira Pico 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 Buena 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 Al huevo Pico 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 ii No va a evitar que la música No va a evitar que la música Abonacrase Porque el f someacBox